qué tal amigos regresamos nuevamente con un nuevo vídeo ya buscando la casita va sargento ya dimos un recorrido galán como decimos fuimos a dar una vuelta verdad pero aquí estamos aquí vamos ya de regreso a casita pero siempre con la intención de llevarles nuevos vídeos a todos ustedes queridos amigos y amigas ya es tiempo de salir del estrés cabal si el vídeo ya de campo ya era tiempo ya era tiempo mire a quien se le antoja pasar descalzo ahí es un iscanalera que aquí se le antojaría pasar descalzo ahí es un iscanalera un escalofríos pinero que hasta donde y lucos dijo que ahí está un panal chicha de indio ahí está miren chicha de indio panal chicha chicha o chiche de indio pero aunque no lo crean aquí les voy a decir algo este árbol ya saben que esos abrojos son totalmente dolorosos y peligrosos pero también estos árboles cuando el florea echa una fruta que se comen cabales verdad una vainita ahorita no hay cuando hayan les voy a hacer la demostración que si se comen es verdad si se comen hay muchas cositas que nadie las puede creer pero se comen es verdad si es cierto sargento se comen si también también se comen también se comen se comen es para poner cámaras o no se le se le cambia la cabeza a esta mire que es canalera sargento aquí si se pobló no hay pareja una chulada meter ahí para adentro y aquí vamos amigos miren está bajando viento por azumba ya la máquina desgranando a ver si se entra el nif pero aquel palo no yo creo que hace tiempo y como aquí quien nos va a dejar si no hombre porque puede haber un palo del nif pero yo creo que aquí nos vamos a ir yo creo ahí viste y aquí por donde es la pasada pues eso es lo que hay que averiguar por donde podemos pasar hay que ver porque ahora no hay un puentecito que vi antes allí va solo unos palos si miren amigos un mangal gran mangal hay muchos árboles de mango pero mira el callejón ya se perdió esa gente ese palo de de matapalo de tempisque lo perdió el matapalo y matapalo ya jolo matapalo ese mire jolo ese pegajito le ha quedado si bueno se acuerda aquella noche que estábamos pescando ahí y el chino vio aquel tacuacín en la bejuquera de arriba el chino es picaro miren le vamos a mostrar este alerón del matapalo miren miren ese era el propio árbol este que está aquí pero ese ese llamado matapalo se le subió y lo abrazó y como se hizo el gran palo de eso de matapalo para allá le ha quedado y para allá lo demás ya lo destruyó ya lo perdió si está en la lucha uno tiene que luchar contra todo para sobrevivir ahí salió como pudo miren el palito lo atacó ese tremendo palo y lo enrolló como el piso y él salió saliendo así pero todavía está luchando para sobrevivir y está sobreviviendo eso significa que nosotros no hay que rendirse hay que luchar hay que ver de qué manera nos sale adelante la verdad al fin hasta que uno mal de ahí para allá se tiene que acabar las oportunidades es verdad pero durante el palito está dando la demostración un claro ejemplo un gran ejemplo ajá la verdad vaya aquí por ahí se puede pasar si quieres nos vamos a pasar allá hay pasada por allá si nos vamos así ahí está ahí nos vamos aquí para provocar el vino y aquí vamos allá también esa gente sí aquí les mostramos a nuestros amigos el árbol de matapalo hoy los navideños John dice que a él le gusta tirar cohetes dice ayer tuvo una plática va saliendo con nosotros que que ayer sí andaba alegre John verdad este se echó una plática que es de cablote sí este es algo miren que lo ven en significante pero él ya seco él revienta maduro y tiene mielita tiene mielita y se come se come es duro pero también se come sí pero el nombre que le dicen es bien raro le dicen tapaculo sí tapanalgas le dicen ajá eh pues sí este llegó porque a él le encanta jugar chibolas o canicas todas las tardes anda un bote de soda de esos chiquitos de 12 onzas eh verdad sí con chibolas y siempre todos los días casi aquí quiebra una en dos mitades y llega a mostrar a la casa luego se va y le va a echar pega loca y a la pega luego vuelve otra vez a mostrarla cuando ya la ha reparado mi perito mango está floreando floreando está mire este es de brella va sí de brella y pues ayer llegó esa gente se puso para platicar pero bien contento estaba alegre sí que para ver para haber grabado la plática de jonathan para ver un momento mire la mandarina dónde a ver de mandarinas de palo a de veras con un palito ah ahí está una más bajita aquella de allí ve ahí está ah de pasada pasada jajaja pero usted tírele sargento hoy cayó allá arriba está la otra si pero esta me imagino que era tremenda de arriba cree vamos a ver por aquí está un árbol de mandarina miren una mandarina una mandarina una mandarina si le falta esta ácida pero ya está algo tinta a ver no tengo valor porque miren una cueva de araña media caballo y así con la uña se pelan esas verdad sí eso es lo bueno andar en el campo en el monte ajá está dura la cáscara sí que como todavía le falta ajá no hay que hacer una mandarina ahí está miren ve y en buen momento porque no hemos desayunado jajajaja y ni agua andamos ni agua trajimos pero miren ahí está el sargento con su mandarina que se viene a cubrir ahora solo falta el momento bueno es dulce o ácida pero está doloroso jajaja quiero ver a ver ajá no a ver está ácida pero no no un ácido ácido no esta es la dulce de ver de ver de ver que sí está buena está buena ajá miren qué buena está ajá este sí me salió ácido ajá ajá la parte está amarilla está madura ajá 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 a esta ahí está vacía ese pedacito no pues ahí vamos a darle otra ay qué madura no porque allá está miren ve no creo que el alcance sea no no se mira no se ve como es verde verde y la hoja verde también bien. No se mira. No, pues sí, sí. Y ya comimos. Le echamos algo a la panza. Y aquí por dónde vamos a salir. Estamos con el sargento. Saludos ahí para nuestro hermano Alfredo. También para nuestro amigazo ahí Don Berna también. Híjole, miren, ve. El chamán. Es un chamán. Vuela. ¿Dónde vino a quedar ese, Iván? Híjole, miren los sargentos. Estos ya están buenos, pero para el apóstol Chaco. Bueno, amigos, ya vamos a regresar. Que Dios me los bendiga toditito. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Cuídense, amigos. Cuídense.